Y el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, descartó que Raúl Salazar vaya a dejar el cargo de director de la Policía Nacional. Pidió respeto para él y reiteró que cuenta con el respaldo del jefe del Estado. Hay una denuncia de dos mil policías que... Gracias. Descartó rumores sobre la supuesta salida del director de la Policía, Raúl Salazar. El director general de la Policía está con la confianza del presidente y hasta que esa confianza se acabe, el señor será cambiado o no será cambiado. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, además lo defendió. Rechazó que se hable sobre supuestos privilegios de Salazar con gente vinculada al gobierno. Yo no voy a aceptar que usted diga que hay un padrino o que lance esas frases ofensivas. No, es que no puede ser porque estemos en un lenguaje ofensivo frente a las autoridades del país. Dijo que no se está evaluando sacarlo del cargo. Eso no es un tema en este momento. Jiménez visitó la Divincri. A su salida declaró que pedirá más computadoras y que éstas tengan acceso a los registros de identidad nacional. No tenían acceso a RENIEC. Voy a preguntar por qué RENIEC. Solamente está dando 20 accesos diarios a la policía. Además se refirió a la intención del PPC de buscar interpelarlo en el Congreso. Estamos con la mayor disposición de acudir cuantas veces sea necesario al Congreso para responder a las preguntas. El presidente del Consejo de Ministros dijo que se entregarán más de 3.000 computadoras a la policía. Bueno, vamos a contarles que el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez Mayor, negó un presunto blindaje al director general de la Policía Nacional, el general Raúl Salazar. Sostuvo que las autoridades del Ejecutivo están dispuestas a acudir al Congreso todas las veces que sea necesario. Pidió respeto para las autoridades del país. El presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, rechazó que exista un blindaje al director de la Policía, Raúl Salazar. Negó que un familiar de la primera dama haya recomendado al alto mando policial, como publicó un medio local. Yo no voy a aceptar que usted diga que hay un padrino o que lance esas frases ofensivas. No, es que no puede ser porque estemos en un lenguaje ofensivo frente a las autoridades del país. Un poco de respeto a las autoridades del Perú. Indicó que el general Salazar y el ministro del Interior tienen la confianza del presidente y permanecerán en sus cargos hasta que el jefe de Estado lo decida. Jiménez Mayor dijo que es un derecho del PPC la intención de interpelarlo. Bueno, que es un derecho de las minorías interpelar a los ministros y estamos con la mayor disposición de acudir cuantas veces sea necesario al Congreso para responder a las preguntas. En ese sentido sostuvo que el titular del Interior acudirá este martes al Congreso a las 10 de la mañana. No hay que asustarse por una interpelación. La interpelación es parte del proceso democrático, es parte, lo establece la Constitución. Me parece que es un elemento importante. De momento el señor ministro del Interior ha planteado concurrir al Congreso, lo hizo antes del pedido de interpelación. El presidente del Consejo de Ministros aclaró que el Ejecutivo ha enviado varios proyectos de ley en materia de seguridad ciudadana al Congreso y no solo dos, como se ha dicho. El Ejecutivo ha presentado desde agosto del año pasado 18 proyectos de ley, dos de los cuales ya han sido aprobados. Seguramente al momento de hacer la contabilidad la persona que ha informado de esto se ha equivocado. El premier informó que se ha pedido al Poder Judicial que amplíe la competencia de la Sala Penal Nacional para que pueda juzgar los disturbios generados por bloqueo de carreteras que interrumpan los servicios públicos. Juan Jiménez visitó las instalaciones de la DIRINCRI y se reunió con las autoridades a cargo de esta institución. El premier resaltó el trabajo que realiza nuestra Policía Nacional y sostuvo que se mejorará la infraestructura y el apoyo logístico.